Yo creí que te habías suicidado, pero no, después de tu reacción creo que no te suicidaste. Bofe se para en la silla... Ah, ¿qué le pasa? Bofe se para en la silla... Era re... Nacho... Por un demonio lo que faltaba... Van a caer... No, se lo mandó un montón de gente... Bim, bim, bim... Bofe... No, ¿cómo decís eso de Bofe? Claro, empezaste directo... Dante... Ah, ¿qué le pasa? Te voy a pegar... ¿Qué es? What the fuck? ¿Qué carajo es su cabeza? ¿Cuál no? ¿Qué onda con su cabeza? Alto miedo, mi dios... No pienso... Otra vez... No pienso... Otra vez... Otra vez no pienso usar una skin... Ah, lo reignora... No, gracias, gracias... No me decís... ¿En qué segundos tienes que reír, ya? Bien, no... Ahora te voy a dar un auto... Arr... Chino... Eso es lo que dijo... Es que hasta mi propio descirador me molesta... O sea, antes me preguntaba... ¿Por qué los demás desmolestadores me molestan a mí? No... Benicio dice acá... Directo... ¿Benicio? Sí... ¿Lo dice o no sabe que estás jugando? ¿Por qué estoy haciendo directo? ¿Por qué estoy haciendo directo? Uh, esta escopitita... ¿Por qué te pide que hagas directo si ya estás haciendo directo? No, vos te pide que hagas directo... Ah, ¿a mí? Sí... ¿Para qué es? Yo soy buenísimo... No, no, no... Era re presumido... Era alto Nacho... Ah, siempre era Nacho... Sí... Sí... Si Nacho siempre presume que... No se hace ninguna... Lo peor es que lo tenía al lado... O sea... Le decían todo eso... Cuando estaba Nacho... No, Nacho no está al lado... Sí, mirá... Ahora aparecía Nacho al lado... Mirá... Está en mi casa... Estaba con una play y otra tele... ¿Viste? Sí... Mirá... Mirá... Nacho al lado... Y traje mi play... Así Feli no juega... No, no... Uy... Uy... Yo sé... Así se tenía el escopeta... Pero me encontré... Una correa azul... O sea... Estamos en la huida... No... Ah... Porque tengo el pelu... No, no... Andá al directo... Y lee lo que pusieron... No tengo la mejor arma de distancia, eh... Decir a Benicio... Que ya puso en directo... Te callas Harry... Y vos se sabe, no... Te pones tarde... Ay, 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 ay... Seguramente... Ah, no sé... Sí, usted lo debe estar escuchando... Por lo que pasa es que nos silenciaba un momento... Sí, a Anahu igual nos silenciaba... Entonces Nacho... Decime todo lo que quieras... Lo puedo insultar... Porque nos silenciaba... Ya, estoy... Unau... Ah, sí hay gente... Había dicho que lo tenía silencio... Y le hablaba... Unau... Unau... No... No, 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 no... Siente acá... Siente acá... Siente acá... Siente acá... Siente acá... Sabías que fue propósito, ¿no? Sí, sí, sí... Así que... No te enojes conmigo... Fue a propósito... No entendía nada... Pero eso no... Es que creo que acá hay gente... POR ESO VUEN... Ay, no estoy tú muestro... Los colmea... Estos eran spammers... Los colmean todos... Buenís... No... Fue un perro... Más gente... Arriba... ¿Qué? No... No... No tengo... Pico miedo No podemos subir eso No, 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 no Protegé Nasa que me cura Ayuda, ayuda No, 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 no me arremate, no me arremate chicos Chicos, no me arremate Es un rata, te tenía, lo estaba atacando detrás Nacho Perdón Policio Esperá Se había bajado el 93 Por topo Mire, 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 mire por topo o sea el dragón es aunque esté yo atacando a nacho porque ese piso era suyo si es de la nada justo justo vino alguien y le dijo ese piso es tuyo entonces por eso lo editó además ese piso no lo habías puesto vos nacho no viste como conozco al duki pero a los dos esos que mate no tenían equipo uno se murió de una y el otro también pero cuál es quien voy deriva calamidad carburo o deriva ragnarok bueno harry que nadie dijo ya está no hay opción toque por con un quien que nunca toque como como con el pirata después de tanto tiempo la voy a volver a usar como ya tenés el pirata fantasma yo no lo tengo igual es el rojo no no yo no tengo el modo fantasma el único que los chicos me ayudan a conseguirlo pero si vos estuviste cuando lo desbloquee o sea que todo este tiempo el trastero de tu madre era benicio ay ahora tengo cuadro me voy a pegar Yo feliz, comienzo a jugar Free Fire, a ti Nacho no puede jugar ¡Vanela! ¡Vanela! ¡Tim! ¡Tim! ¡Hagamos Tim! No te quiero ganar a recreo Che, ¿qué le pasa a este amigo que me sigue soltando? ¡No! ¡Hazer suave! ¡Qué boludos! Yo no hago directo por boludear, no soy youtuber como Dante ¡Incomodante! ¡Incomodante de la nada! Igual es medio incómodo jugar con los comentarios de época que es Como que todo se ve más chiquito Sí, o sea, es más como, tipo, tener al lado tu teléfono y esperar Si, pero yo tengo que... Si... No quiero gastar batería Es como tener que ser helado, como tener que ser helado, pero... No sé si Pero... Más pro. Ah, no, te verás más pro ¡Uf! ¡Guido Gómez! ¡Uf! Menos mal que lo agarraste ¿Te imaginas que dices que murió por callar? ¿Te imaginas que dices que murió por callar? ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a meter! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! Muerto Eh, en frente están peleando, eh Bueno, dame el mini así lo hago un escudo Tengo una escopeta de mini Vengan, vengan, rápido, vengan, rápido Tengo solo una escopeta, no, eh O sea, que si me comienzan a atacar de lejos, estoy más muerto que... Bufe GP ¡Tondo, tondo, tondo! ¡Hola! ¡Ah, que me viene, no! ¿La puedo brincar una? ¡Eso es malísimo, eh! ¡Eso es más duro! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Los matamos a todos! A ver que yo estoy acá ¡Dale, no, no! ¡Dale, no, dale! ¡Está herido! Escuchaste, Nao ¡Hace algo! El hogar del hentai ¿Por qué todos tienen nombres tan raros, boludo? Tomá No, pero es rincomo también jugar así, eh Mejor lo voy a sacar Déjamela acá, que... Dame balas de acá, Nacho, que no tengo Ustedes tienen balas de escopeta ¿Y material? Ah, baume sí, pero... Tomá Bala de escopeta Yo pedí balas de escopeta Acá dejo... Compártanse, no tengo muchos Tomá un escudo No, no, no El que quiera Tomá Nao, ahí te dejo un escudo ¡Ay, qué buena persona! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Me hice cuatro kills! Me siento pro Yo me hice cero O sea, a los tres No, avisa Esos que están ahí Primero al que te deja herido Justo... Lo dejé herido Después el pirata viene Y lo dejo herido Muero, morillo Está muerto estoy Estoy yendo a Nao, eh Voy a usar el paracaídas así Voy más rápido Voy jugando ¿Pero me voy a concentrar? No, me voy a concentrar No, me voy a concentrar Tomá no El escudo ¡Jarraquili! Tengo que acceder En el... En el sin techo hay gente Tengo gente Tengo gente Tengo gente Tengo gente Al carcero ¡Y 연, no, no! ¡Ay, carcero! ¡Claro mío! ¡Claro mío! ¡Claro mío! ¡Claro mío! ¡Claro mío! ¡Claro mío! ¡No, pero! ¿Esarca de tener? ¿Está lleno del material? ¡No, boludo! Tomá, tu coût ¡Que no tengo material, amigo! ¡Déjame en paz! ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios! ¡Ah, que de la nada apareció uno ahí, eh! ¡Nacho, Nacho, bajá, bajá! ¡Nacho, pero bajá! ¡Antes de que lo revivas, Nacho! ¡Lo puedes matar! ¡Bajá, Nacho! ¿Qué haces, Nacho? ¡No! ¡Nacho, rápido, bajá! ¡Ahí está! ¡Dispará! ¡Pero dispará! ¡Ahí está! ¡Yo lo revivé 30 veces, boludo! ¡Nacho, tú dices que haber disparado, ¿no? ¡Distruir con el pico! ¡Nunca sirve! ¡No, no, no! ¡Qué haces, broma! ¡Epa! ¡Tres pared tenía que recordar! ¡Tres! Yo al chabón lo dejo herido y de la nada aparece uno. ¿Y Nacho lo puede haber detenido antes de que lo reviva? ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué marido! ¡Encima, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Renamente! ¡Y por qué todo atacando de lejos! ¡No! ¡Por eso me quedé sin vida! ¡Porque todos me atacaban de lejos! ¡Mátalo a ese perro de todo! ¡Tres paredes que tenía ustedes, boludo! ¡Mirá, ese no tiene nada de vida! ¡Mátalo! ¡Ese no! ¡El otro! ¡Tiene solo 30! ¡Ese, ese! ¡Rápido, quítale el escudo y matalo! ¡No sé que ninguno tiene su 30! ¡Sí! ¡Porque primero tienen escudo, obviamente! ¡Todo atrás, Nacho! ¿Ves? ¡Te dije! ¡Te dije que tenía 30! ¡Sí, Nacho! ¡Sí salgo bien! ¡Te agarré los materiales! ¡Te agarré los materiales! ¡Te agarré los materiales! ¡Te agarré todo el otro! ¡Te agarré todo el otro! ¿Te sale la estrategia de saltar, bajar, poner muro, muro y una escalera? ¡No! ¡Eh! ¡Muro, muro! O sea, bajar y poner muro, muro y poner escalera. ¡Ah! No lo entendía, ¿verdad? Es muy fácil. Bueno, para mí es muy fácil. Ahí está mi lot. ¡Arre, que cenora! A mí no, no lo vayas a buscar porque no te sirve nada, yo no tenía nada. ¡Está justo, eh! ¡Eh! Creo que está transcuso. ¡Nacho, ¿me tenés el sonido del juego? Sí, pero no quería la atención. No quería la atención. ¡Nacho! ¡Ese es manco! ¡Está un poquito más en izquierda! ¡No, boludía! ¡Ese tiro la acaba de quitar 25! O sea, ¡Nacho! ¡Sí, igual no fue la cabeza, fue el hombro! ¡No! ¡Está muertísimo! ¡Se tomó los minis! ¿Cuánto escudo tiene? ¿Dos? ¿Para tomarte los minis? ¡Bueno, mortísimo no está! ¡Nacho está mortísimo! ¡Suscidate, Nacho, ya está! ¡Lo va a contar! ¡Sí, pero si se suicida con... ¡No puedes subir, boludo! ¡Nacho, era chiste igual, eh! ¡Cúrate de rápido, con un vendaje! ¡No, boludo! ¡Nacho, vas a morir! ¡Nacho, protegete y curate! ¡Nacho, curate! ¡No da ruido, no da ruido! ¡No da ruido! ¡Cubrite, Nacho, que si baja te mata! ¡No da ruido, boludo, se da ruido! ¡No da ruido, boludo! ¡No! ¡La pelea más intensa de 2019! ¡No! ¡No! ¡Igual tenía toda la vida, Nacho! Al menos me hice 4 kills al comienzo Y esas 4 kills fueron las mejores que hice Porque iban a matar a Nacho Vine Trucu Iban a matar a Nao Trucu Iban a matar a Nacho Trucu Me iban a matar Trucu Y al final me terminaron matar Porque me hicieron trucos No pero en un momento lo iban a matar Porque eran 2 contra el Intento escapar porque es un noop Y no sabe pelear Por que se rió Ah yo me arrepiía que estaba haciendo violencia Ahora me están infiltrando Ah se dijeron noop No habla de mi primo Hola gusto Me llamo Jose Albologado Soy un vendedor de ropa de forma Y parece que a usted le gusta mucho el forma ¿Pero qué es eso? ¿Te conoces? Comprate ropa ahí Yo un día vino conmigo Lo juego porque me gusta el Apex Seinos Wings Brutality Hanaker ¿Debueno Nacho vos jugaste Mortal Kombat? No Oh eso es un revés O díganme cuando empiece que estoy con el celular What? No me veo Ahí está ¿Hace cuánto no va esta skin? Muy buena la skin Muy buena Regalamela Y te regalo la del pirata Porque parece que no tenés paso La estación ¿A dónde? Muy guay Metro por dismanidad No pienses Yo lo pienso Yo poni Malísima Buena edad Mal 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 La verdad Porque aterrizamos afortunados Uy, ¿por qué no se me pone el correo automático? Porque soy yo Ay, me pongo ahí, listo, ahora que me vayan por ahí Yo ya lo tengo activado Yo ya lo tengo activado Yo ya lo tengo activado Ay, cae un hombre Trabala ya, tonto, Hugo, listo, ya perdí ¿Vos por este juego de mierda? Uy, ¿por qué no se pone el correo automático? ¿Qué onda? ¡Bueón! ¡Vamos, madera, loco! ¡Chicos, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos, vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Nacho, qué haces! ¡Nacho! Yo voy a pico, pero... ¡No, a mi pala atrás! ¡Vení, no, no, no! ¡Vení, vení! ¡Me disparo de atrás, boludo, no puedo! ¡Vení, controlé, controlé! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Va, me voy! ¡Cobrí, Nacho, cobrí! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Nacho! ¡Uy, Dios, eh! ¿Por qué me hispanan? ¡Nacho! ¡Ay, por Dios! ¡Nacho, no me dices solo! ¡Nacho, no me dices solo! ¡No, no me dices solo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Madera, vendas, nada más sabía, boludo! ¡No se puede dar tanta mala suerte! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ese es bueno! ¡Me encantó! ¡Ese es el de la C7! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El chaval está de Facebook de pente ropa de Fortnite! ¡Estás solicitando nuestra página web donde podrán comprar ropa de Fortnite! ¡Les aseguro que les gustará nuestra mercancía! ¡Y ayúdenles a comprar un poco! ¡Somos pobres! ¡Y dígale al tipo raro que hablan con ustedes también! ¡Ja, ja, ja! ¡Gente! ¡Recuerda visitar la página El Hogar de Sienta ahí para conseguir ropa de Fortnite! ¡Y veo que ustedes son un poco malos jugando! ¡No importa! ¡Nuestro página también intercedió para los que quieren su prueba! ¡Ja, ja! ¡No anda a comprar! ¡Y dígale al tipo que habla raro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé que su ropa diga! ¡Al tipo con el rabo que habla en el rabo que habla! ¡No sé que se lo ponen a vos o no! ¡A Najo! ¡No venden ropa bolón! ¡Imaginate que van a ir acá a promocionar ropa bolón! ¡Ja, ja, ja! ¡Nacho! ¡Para de discutir con Felipe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Nacho! ¡La hace buble! ¡Vamos con esta skin de seguro ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Para de discutir con Felipe se silencio! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero paró de discutir, eh! ¡Párolo, párolo, párolo, párolo! ¡Párolo! ¡Párolo! ¡Dejalo, Paula! ¡Dejalo! ¿Escuchaste? ¡Dejá romper dos ojos, Felipe! ¡No ves que es un tontito! No entiendes que tienen que dejarte jugar Tra, tra, tra Tra, tra No, no se desilencia Se desactiva el micrófono El edificio del medio El edificio del medio Ah, sí, porque ahí nos tocó un montón de luz Bueno, dale, vamos ahí Total, morimos de todas formas Ahí, ¿no? Al edificio del medio, ¿no? A la serie Ya está, ya caí ahí Ya morí Ya morí Era manquísimo Recién había caído Era re... Nacho El tipo que habla con voz rara Que nunca vamos a ver a quién se lo fería Vamos, balas Justo lo que quería Dime, viene frente y no tengo armas Si viene, el mejor Acá, 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 acá Dale, Nacho Si querés, le tiro balas de escopeta No, no le pico, Nacho No, no le pico Le tiro balas de escopeta, Nacho Bala de escopeta, le tiro Ay, Nacho Nacho Nacho, ayúdame Es manquísimo, ¿no? Lo tenés regalado Nacho, está un tiro No, 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 no Ahí está Nacho, protege, protege ¿Y por qué se siempre termina en el piso y sin armas? Por atacar, Nau Yo que vos corría Aquí el chabón de la nada subió con nivel y me trae todo Bueno, yo que vos corría Matalo, Nacho Yo no tengo arma Yo no tengo arma Yo no lo maté Cien por ciento Arre ¿Por qué no me dejan pasar? No me dejan pasar Nacho, me dejaron esa escopeta a mi chico No tengo Yo no tengo arma Si, tenía una carrera el chabón Vamos, tengo arma Fin de CX de temporada de Tune Universe No, no tengo arma Ah, qué gracioso Qué gracioso Y con la arma con la que los mataste, Nacho ¿Qué era? ¿Una minibun? Una fusilita Ahí tengo dos Palos Güey, yo tengo un subfusión Un resplazante Y me lo maté sin arma ¿Y vos ves, caray, que me importa? Me cago de risa con tu chico, boludo La verdad que sos alto, gracioso A mí no me causa gracia, igual No me causa gracia ¿Te callas ahora, ya? Y no me hablas nunca más En la vida Ni quiero oír tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, caray? No, me la pego muy ¿Crees que te pegue Nacho RP11? Ah, rey violen No, yo soy el rey de Apex Apex Yo soy el rey de Goldfish Y los voy a matar a todos ¿Goldfish? ¿Qué mapa está? De El Terrán Yo soy el mejor Está ahí, está ahí Está en el edificio Está en el edificio Creo que están en el edificio, están en el edificio Es que ya no están igual Creo que están muriando en el edificio No, ya murieron igual No, espera, revivieron Ah, yo creo que revivieron Ah, no, pero otra vez murieron Ah, creo que otra vez murieron Ah, no, otra vez revivieron Esto es muy triste Giro y Buffan Esto es muy triste, eh Giro y Buffan Están acá, están acá ¡Vale, apácalo! No puedo decirlo Bueno, la estrategia es hacer esto Vos sos más bueno que tu tía, boludo Agarrale esta escopeta, cubrirte porque tengo una escopeta Uy Nacho, ¿ves que vos pones algo? Vos lo pones primero Chicos, ayú, no me deja cumplir Chicos, chicos, chicos Ay, me disparó un de enfrente, boludo Chicos Hola Ayuda, capaz Embrea bien algo, ayuda Remata el ninja este Buenísima, Nacho Por la bomba ¿Les pedí ayuda? No, pero te juro que me estaban disparando de atrás, boludo Me están disparando de atrás y no tenía material Y ni un tiro me eligieron Yo creo que me podían ayudar Mira, boludo Toma 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 No Hombre Toma 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 Y los planeadores que estavam danòlo No, 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 no No No, no, no No, 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 me van a matar Lo van a matar Lo van a trobarle, mor awards, metete acá al edificio Lo van a detectar Lo van a detectar ¿Qué era esto? Aptics Atrás tuyo No te vio Bueno, no Rematelo No, no, no No digo, porque así tiene escudo Lo remate No importa Lástima que ahora banean a cada quien que rematan Igual también lo vimos más a suerte Sí, morí yo, o sea, si yo estaba vivo Los salvamos El vendedor No sé cómo subiría la torreta No, la torreta y después moriste por caída Escucha lo que dijo Bueno Escucha No olvides visitar nuestra página En nuestra página también Encontrar el mejor porno del mundo En nuestra página Para jalársela bien Recuerda, visitar nuestra página El hogar de gente ahí para conseguir La mejor porno del mundo Tú también Tipo que habla con voz rara y dice Nacho, Nacho, vamos Habla de vos, hombre Que vos tenés buen rara y dice Un señor vivo que le debe la garganta No importa Nosotros también hay métodos para poder Le debe la garganta Los mensales Apoyo a nosotros para hacer Nosotros para que la donación Sabés quién es, ¿no? ¿Quién? No sabés en serio No, pero me parece muy creativo Es que es muy obvio Quién es ¿Quién? Vos decís tanto de raven Decime, boludo Es que es muy arreo Se llama Empieza con B Y termina con Nicio Benicio Ya está Pero Benicio Tiene otra cuenta Tiene muchas cuentas Ah Yo no sé qué dijo Conmigo Es de voz rara Lo peor es que Y si lo denuncias Ya que te hizo Spam En un video No vuelve a subir bien Nada Tiene mil millones de cuentas No, pero si pierde una Ok, ahora Me doy cuenta Que las duales Son por suerte Las duales Son Callate Dale Paula Ves como sos Dale Paula Ves como sos ¿Qué pasa Paula? ¡Ves a, Paula! ¡Ves a! ¡Ves a! ¡Ves a! Che, el chavo de esta Que supuestamente Benicio ¿Cómo me puede estar Entretumiendo tanto Ver este Estaburrimiento, boludo? Encima que no sabe Nada de Fortnite No Lo ribandeaba Miren Me empieza a malmar Un montón de más Que me empecé A la parada Amigo ¿Quién? ¿Quién? La pregunta Escuchen el antiguo Sonido del baile Del Fortnite No, no, no No, no Ahí te remata Salí Nacho Que tiene acá Y yo pistola Me va a matar En dos hombros Casi lo mato ¿Qué es el manco? ¿Qué es el lobo, boludo? ¿Dónde está? Ay, lo mejor No, no Agarra algo y vamos Perdón Perdón, no Tenía solo una pistolita No sé Y yo agarré un arma Y justo Escuché que te disparan Escuché que te disparan Y voy a bajar Y me voy a quedar quieto acá ¿Cómo jugará a tu compañero? ¿Cómo jugará a tu compañero? Oh, y el mapa que hicimos Nunca lo terminamos al final Nacho, ¿no lo querés probar? Ay, que me manda mensajes Bueno, después Igual no lo podés probar Yo con el tanto mala suerte Me he hecho un gol de acá Y me da dos queso Porque me la juego de dos tiros Hoy en tiempo voy a ganar Encontré Encima un rifle De estos De estos nuevos Que es como un rifle de casa No me acuerdo No, el rifle me mandaría ese Espera, me vueltas Ya estoy muerto, boludo Decirlo Yo le pegué una vez Con el pico Pero obviamente Eso no quita Haciendo vida Gracias por las guays Gracias por la trampa Nacho, vos tenés escopetas Estaría bien que me des No sé, tipo Son miniscudos Así a vos te dejan herido Yo voy Y si me disparan Con escopeta Acá está luteado Vení, vení, vení ¿Tenés grieta? No Pero vení Pero vení Y ahora vení Y ahora vení ¿Algo más falta, Nacho? Una bandena falta ¿Dónde, Nacho? Ah, ya lo vi No la quiero atacar igual ¿Eh, Nacho? Entonces se evita ¡Oh, vení, tirado! ¿Qué hiciste, Nacho? ¿En la...? ¿En la...? Sí, oye, que... Sí, oye, que... Nacho, acá lo tengo, acá lo tengo ¡Qué bueno este, eh! Buenísima Buenísimo Bueno Bueno Ahora, Nacho, cae y muere Era el peor jugando ¿Vos podés creer, Neu? Que morí yo por caída Y lo maté yo de paso también No, 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 no Ahí vengo Ay, Dios, no Soy el mejor jugador, Nacho Un momento Ese mal me hace sospechar De que estás mintiendo Ah, pero acá hablaste No, Nacho, me compras un teléfono Acá me te doy dos pavos del Fortnite Retarado, ¿verdad? Ni valía para el paso de batalla ¡Muy bien! ¡Mucho lo que hicieron es dos pavos! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! Estoy yendo a Nacho Aunque no tengo mucha vida Me curo yo, ¿eh? ¿Puedes aguantar? ¿Cómo finimos? Tanto oscuro Voy a saber que dijiste Si puedo aguantar Mirás una cosa Buscá la cuba No entiendo lo que dijiste Benicio en este preciso momento Ah, no sé evitar Ya sé por qué nadie fue conmigo Arre Bueno, Nacho siempre roba kills O sea, ¿para qué te digo, Nacho? No lo ataques Si no ves que le bajé toda la vida Arre Le dije anda a atacarlo Bueno, uno le diría Bueno, gracias por el lot, Nacho Me agaste un montón Bueno Tomá la escopeta y tomá la madera Agarré toda la madera que tenía, ¿eh? Mirá Ay, botiquín, mirá Mirá la vida que tenía Ah, ya me cubrí con uno Pero es que cuando no estaba peleando Tomá No puedo Bueno A Nacho no le importa Espero que después no esté diciendo No tengo más de... No, ya juntaste, Nacho No, ya juntaste No, ya tenés el máximo Si juntaste El juego era re fácil Si era así Que Dios Que Dios neon por la extin?! esto de la encuración Uy caray que tengo NEA re agresivo viste que Dante usa el NEA malísimo le usa como como veloz con esto que ni sabe lo que es buscó en google definición y le salió que acá hay vendajes ya estoy yendo tengo espacio y bajar ya está listo no se puede jugar se puede bajar me pedís algo y después bajar ¿por qué Nacho tiene uno de vida? una vez que murió o sea re exacto tengo vendajes tomá madera te voy a dar solo 100 porque yo también necesito Manuel Martínez yo vine porque soy amigo de Dante Benicio adiós adiós me dio gracia que creí que no iba a perder vida y terminé perdiendo vida 等等 esto es re aburrido boludo que muestra a nadie y no hace nada si Nacho se suicidó yo lo fui a revivir, o sea hicimos algo Escopeta azul Pero que no es de cordera Es de escopeta azul ¿Dónde te vas, Nacho? Existe algo que se llama Nacho Que es tormenta Y vos te estás yendo a donde está la tormenta Que quita Tengo seis espectadores, ah, Nacho Nacho, anda por los cuatro Y vení a buscarme porque no quiero subir Hace re enojado Sí, porque vos nunca jugaste en toda tu vida El Dragon Ball 2 Hay patineta Bueno, usas el gancho Y me traes las dos Para mí solo igual Vamos, de forma rara Ahí te tiré una Te tiré una, no estoy acá Digo, no estoy acá En el ruido de la montaña Le tiraba una Evo, encontrame una patineta, Nacho Cuando quieras tirar la que tenía Voy a esa rampa ahí Y estaba para Nacho Bueno, Nacho No me hizo cruzar Me encantó la jugada de Nacho Me cago en mi jugada Dale, vayas a buscar Bueno No puede ser que superá a Nacho O sea, yo no me trabé No, no, no pueden ni salir del piso Yo ya salí Dale, Nau, anda Ok, voy Ah, me dispararon Dale, Nau, anda a jugarlo Estoy lleno Vamos a ver que ya te estás jugando Ay, no, no me escucho Bueno, Nau, no te quejes Hasta la canción ¿A dónde vas, Nacho? Es muy fácil de controlar Tenés que ser un Messi para no controlar Man, capaz que hay volunchos ahí Volunchos ahí Ok No pasa el tesoro Ah, te viste, te dije Agarra volunchos Voy a dejarlo a nuestro Agarra volunchos Agarra volunchos Volunchos Pero no hay acá, creo Sí, abajo de todo Debería haber Hola No dudo que haya acá A ver, fijate Mira, me encontré algo Creo que se llama auto Sí, te dije ¿Cuántos son compasas? Uno Porquí va por ahí Me devuelvo ¿Estás llevado solo? ¡Oh! Ya la vemos No, ¿y dónde te fuiste? Me la ves por ahí Estoy yendo por un laberinto ¡Llegué! Todo eso para agarrar el cofre Ahora tengo que bajar ¡Ah! Que Nacho suba al cañón Tu voz se lo voló ¿Eso? Se va volando No, no, no No, no No, no No me había pegado Nacho Nacho Pégate a Nacho Pégate a Nacho A Nacho, tonto Bueno, esa puntería No, Nacho Está deliciadísimo Pégate, va a hume Y Nacho se va a la mierda Nacho, pégate, chiquito ¡No te subas! ¡No te subas! Ahí está Nacho, Nacho Vale, ¿se viste, Nacho? ¿Eh? ¡Se me despegó! ¡Pero manteni vos, va a hume! ¡Manteni! Se despegó de la nada Creo que sacaron esto No, ya no se puede Vete, va a hume Creo ahora que si el boloncho está lejos No ¡Boloncho! Se llama boloncho ¡Maldísimo! Voy a uno ¡Dios! ¡Dios! Dale, Nacho ¿Por qué decís venir? ¡Oh! Estoy haciendo ¡Ah! 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 ¡Ahí está el escopeta, papá! No 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 ¡Boloncho! estoy eligiendo, creo que voy a elegir la escopeta, gracias a que nadie me lo dijo el azul es peor que queres, que me ponga la escopeta delante porque tengo la AK-47 primero, a mi me parece así su fusil, asa, espacio vacío, agua, escopeta bueno, que hacemos vamos, vamos si me ha hecho andar, dale, si quieres ser pro y matarte a 4 ¿qué pasó? no usa el gancho acá yo lo mantengo, pero se despega, mirá ¿qué haces, Juan? no sé yo hago cualquier cosa 360 Dios, toda la velocidad que tengo no, maldito árbol, me pegó todos mis planos me escapo me escapo, yo ya estoy acá acá hay fogata creo, Nacho pero mamá, muestra el boloncho así, Nacho, pero el boloncho lo tengo que defender, lo van a destruir ahorita mamá, acá espera, quiero defender el boloncho, quiero agarrar este cofre Muy bien Acá viene Bueno, me estoy yendo Espera que abro el cofre Espera que agarro luz Me toco dinamita Voy por acá No, 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 no Voy por allá Che boludo, me haces la partida más larga de toda mi vida Y en un rato me voy Me voy a ver esto Por Dios boludo Te voy acá Te voy al lado Pero no puedo Yo no estoy de todo Me estoy de todo Estoy de todo Estoy de acá al lado ¿Qué hacen boludo? Vos estás con los bolonchos y Nacho ahí Pegando a árboles Pegando a árboles Mira, nos vamos a atar a Nacho No, porque en la casa se puso tu Tu audición No, Nacho Mira, me dijiste Bajar el boloncho bajo Y me caí Nada, mirá esta estalera No, era más fácil con el boloncho Buena, eh Vamos a ver Poner una lapa y ramita Poner una lapa y ramita No, te imaginas que le da Ah, que son dos Bien Estoy acá Y la trampa me hace daño Tomá, topo Por rematarte Recibís un snipazo Por no Después Nacho pide ayuda Lo voy a ayudar Y él nos ayuda Típico de Nacho Lo peor es que dice Ay, me estoy no tocando Y a mí también Amazo con el boloncho Típico de Nacho Típico de Nacho Típico de Nacho Pala lo mate uno a esto Si le baile Nooo El de Rick cabio Anda a atacar, dale Te has probado Típico de Nacho No, no No, no Te deja de atacar de atrás Ataca frente Mira Te va a matarte Mira Mira Este seguro te mata Mira Ahora vas a destruir Ahora vas a caminar Ahora te vas a chocar Y te vas a estar en la tormenta La tormenta te quito uno de vida Después te cubrís con un tarado Después no se deja hacer Salís Quedás poca vida Uno usa saltadera Y vos antes de usarla Queda como un tarado Nacho, salís, casi Ya, Nacho, vas a morir Ya muero, ya muero Yo sigo aquí, Nacho Yo sigo aquí Yo sigo aquí Así no se quedan por aquí Siguete No lo mates No, no, sí Siguete, Nacho Yo sabía Le sigo aquí Le sigo aquí Quedan en directo No, no Justo Justo se cortó directo, Nacho Igual yo ya lo corté Igual Porque si acá había un tarado Que no ayudaba Sí, no lo bei No, no lo ha siècle No lo faltó No. No. No.